Bueno, el día de hoy vamos a resolver problemas de regla de tres compuesta. El problema dice, para enviar un paquete de 5 kilogramos de peso a una población que está a 60 kilómetros de distancia, una empresa de transporte cobra 9 euros. Pregunta, ¿cuánto costará enviar un paquete de 15 kilogramos a 200 kilómetros de distancia? Bueno, como es una regla de tres compuesta, en este caso tenemos tres variables. Vamos a construir la siguiente tabla. Para trabajar este tipo de problemas en esta tabla, siempre en el medio debe quedar la variable que no conocemos. La incógnita, lo que vamos a hallar, siempre debe quedar en el medio. Por ejemplo, en este ejercicio dice, ¿cuánto costará enviar un paquete? Entonces, el costo en euros va a quedar en el medio. Ojo, siempre debe quedar en el medio para que puedan seguir la regla de tres simple que hemos venido trabajando normalmente. Vamos a hacer el análisis. Peso en kilogramos y costo en euros. ¿Será que si yo voy a enviar un producto, entre más peso voy a pagar más? La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, significa que la relación que hay entre el peso y el costo es una regla de tres simple. Por lo tanto, las flechas se van a cruzar. Ahora vamos a hacer el análisis aquí en la parte derecha. Si yo voy a mandar un envío, un paquete, ¿será que a mayor distancia el costo será mayor? Suena lógico. Como a mayor distancia el costo va a ser mayor, vuelve y se repite que es una regla de tres simple. Por lo tanto, la relación entre costo y la distancia se van a cruzar las flechas. Ahora, lo único que yo debo hacer para resolver este tipo de problema de regla de tres compuesta es seguir la flecha. Es decir, del 15 va a multiplicar al 9. Del 15 va a multiplicar al 9. Y del 9 va a multiplicar al 200. Y del 5 va a multiplicar a la X. Y de la X va a multiplicar al 60. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a seguir las flechas. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 5X. 5X por 60. Miren, siguiendo la flecha 5 multiplica a X y X multiplica a 60. Va a ser igual. 15 multiplica a 9 y 9 multiplica a 200. 15 multiplica a 9 y 9 es 200. Vamos a despejar entonces la incógnita. En este caso, X. 15 por 9 es 200. Y 5 por 60 está multiplicando. Pasa a dividir. Realizamos la operación. 15 por 9 por 200 da 27.000. Y 5 por 60 da 300. Simplificamos y esto me da 90. Pero 90, ¿qué es? Costará 90 euros enviar un paquete de 15 kilogramos a 200 kilómetros de...